Miren amigos, estamos aquí en Las Vigas Guerrero Estamos viendo aquí a una señora lagartija La pueden ver ustedes ahí Tiene ahí su cuevita donde se mete Y también tiene ahí a sus crías La cual está saliendo ahorita a tomar un poquito de sol ahí en esa piedra Y miren, ahí tiene su casita y podemos ver cómo salen Y ahorita ya se metieron aquí a estos arbustos que están aquí Y aquí es donde viven, aquí es donde se pasan sus días a todo dar Disfrutando de este solecito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!